¿Quieres aprender a diseñar sitios web con Divi de manera profesional? Puedes hacerlo desde 10 dólares al mes pagando el plan anual en nuestra plataforma uxtv.com En tu suscripción podrás acceder a cursos, videotutoriales, premium, layouts, plugins, premium para que puedas usar en todas tus instalaciones, así como también diseños completamente preparados y soporte dentro de la plataforma. Todo por 10 dólares al mes, así que aprende ahora mismo a diseñar sitios web completamente profesionales con Divi y accede a cientos de contenidos descargables en nuestra plataforma desde uxtv.com Puedes ver el link en la descripción. Hola, ¿qué tal queridos dealers, queridos fans y queridos suscriptores? Bienvenidos de nuevo a uxtv.com Mi nombre es Jefferson Malonado y hoy les traigo un nuevo video donde les voy a presentar las diferencias principales y las ventajas y desventajas que hay entre Tutor LMS y NeuroDash. Así es, queridos dealers, este es un video muy pedido por muchos, muchos de ustedes, una pregunta que recibo prácticamente cada semana. Y la verdad es que, bueno, al final decidí hacer una investigación, una recopilación y después de haber trabajado en dos cursos, cada uno con cada plugin, la verdad es que ya tengo mis propias opiniones al respecto de los mismos y justamente es lo que quiero venir a compartirles en este video. Así que quédate hasta el final y presta atención sobre cada una de las diferencias, ventajas y desventajas de Tutor LMS versus NeuroDash y vamos a ver cuál de ellos es el que te conviene para tu proyecto. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar con este video release. Vamos allá. Bien, queridos dealers, como les dije, este es un video muy pedido por muchos, muchos, muchos de ustedes y por eso quise hacerles esta pequeña presentación donde les voy a hablar justamente de las diferencias entre Tutor LMS y NeuroDash. No voy a entrar en características técnicas específicas de cada uno de ellos porque de hecho eso lo vemos en cada curso, tanto en el curso de NeuroDash como en el Tutor LMS y si ustedes quieren saber todo eso en específico, pues les recomiendo que vayan a ver el curso si eres suscriptor de la plataforma. Si no, pues ve a UXC.com y suscríbete porque, bueno, vas a poder ver cómo trabajar con cada uno de estos dos plugins además de eso, en combinación con Divi justamente y ver cuál es la mejor opción para ti. Pero antes de eso, aquí viendo este video puedes ver un pequeño resumen justamente de ello y, bueno, con ello pues tener una idea de por dónde comenzar, ¿vale? Entonces vamos a comenzar por acá explicando un poco de qué va cada uno de los plugins, ¿vale? Tenemos LearnDash. LearnDash es uno de los plugins de LMS o Learning Management System más usados en la actualidad y además de eso es uno de los más antiguos también creados y propiamente integrados con WordPress, ¿vale? Con LearnDash pues básicamente se pueden crear y vender cursos, realizar seguimiento al progreso de los usuarios, otorgar certificados, puntos, insignias, gamificación, puedes crear lecciones, puedes crear clases, puedes crear juices o pruebas, puedes también asignar tareas y más recientemente, como lo vimos en días anteriores, puedes incluso hacer pruebas para que un usuario acceda o no acceda o se inscriba o no se inscriba a un curso como una especie de prueba de nivelación, digamos, justamente en el video de hace unos días lo poníamos como ejemplo. Entonces, como les digo, es uno de los plugins que tiene más trayectoria para lo que viene siendo la creación de un sistema de e-learning o un sistema de Learning Management System dentro de cualquier sitio web hecho con WordPress, ¿vale? Tiene muchísimas ventajas, tiene muchas cosas bastante, bastante padres y bueno, como les digo, es uno de los más usados. Justamente debido a estas características que presenta LearnDash, es de muy fácil uso para lo que viene siendo académicas, empresas pequeñas o medianas o también para empresas ya un poco más grandes o institucionales que confían justamente en esta solución. Hasta hace unos días, ojo, era la opción más económica que había hasta hace unos días, ¿vale? Y lo digo hasta hace unos días porque hace poco cambió el precio, cosa que, bueno, ahí, ahí está y, bueno, lo vamos a ver justamente más al ratito, ¿de acuerdo? Pero, bueno, básicamente es ello y es la primera opción que tenemos, ¿vale? Luego tenemos Tutorial MS. Tutorial MS es la creación, bueno, la creación de Tutorial MS viene por una empresa llamada Thinium que me parece que son de la India. La verdad es que no lo sé, pero muchos de estos, no lo sé con certeza, pero muchas de estas empresas vienen por, creado por desarrolladores de la India. Y lanzó su primera versión en el año 2019, o sea, que es un plugin relativamente reciente, no tiene tanta antigüedad y de hecho no tiene la envergadura que tiene justamente en la verdad en cuanto a antigüedad se refiere. Bueno, y como lo dice justamente, aunque a pesar de que es un plugin relativamente nuevo, pues ha logrado tener una muy buena relevancia en el mercado hasta convertirse en el segundo LMS más usado justamente en el mercado, ¿de acuerdo? De hecho, se da paso porque tiene una versión gratuita, cosa que LearnAge no tiene, con lo cual le permite a los usuarios probarlo justamente. Y, bueno, por eso tiene un montón de instalaciones activas ya justamente en el mercado, ¿vale? Es muy fácil de usar, es sumamente fácil de usar y tiene un montón de características que LearnAge no tiene, que lo hace una muy buena opción también para la gente que quiere crear y vender cursos justamente con este plugin. Entonces, vamos a ver las características justamente o las ventajas y desventajas de cada uno de estos dos plugins para poder empezar a someterlos a comparación y ver justamente cuál es el que me conviene, cuál es el que no me conviene, etc., ¿no? En función de qué y demás, ¿vale? Entonces, comencemos con ello. Vamos a hablar primero de las ventajas, ¿vale? Tenemos por el lado izquierdo LearnDash y tenemos por el lado derecho Tutor LMS. Y vamos a comenzar justamente con LearnDash, ¿vale? Primero tenemos que los cursos, las lecciones, las clases, los quizzes, las tareas y los certificados son CPTs separados entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú entras al panel de Nerdash, ojo, si quieren ver el detalle, vayan a verlo en nuestro curso, pero si tú entras al panel de Nerdash, tú vas a poder ver que los cursos, las lecciones y las clases son custom post types separados entre sí que tú puedes manejar de manera individual como quieras. Obviamente tienes que integrarlos entre sí, es decir, una clase va asignada a una lección y una lección va asignada a un curso. Es decir, los tres CPTs van entrelazados, eso sí, pero están separados, no están en una misma matriz. Es decir, no necesariamente tú ves una lección y una clase y lo editas desde una misma matriz, cosa que sí sucede, por ejemplo, con Tutorial LMS, ¿vale? Tiene un modo de enfoque avanzado que a mí particularmente me gusta más que el de Tutorial LMS, sobre todo después de la actualización de Tutorial LMS 2.0. Creo que ese modo de enfoque es demasiado grande, demasiado agresivo. No me parece de verdad tan útil para el usuario, sobre todo si tienes que ver una pantalla completa. Por ejemplo, si estás dándole seguimiento a una pantalla y tienes que ver la pantalla completa, pues se pierde mucho porque al hacer el ancho de pantalla muy grande, el video se capa o se corta más o menos al 75%, cosa que no sucede en LearnDash y me gusta un poco más lo que viene siendo el modo avanzado, el modo enfoque. Luego tenemos integración multilinguaje de manera nativa, es decir, tú con complementos como WPML o Polyland, puedes traducir a LearnDash de manera nativa, cosa que no es tan 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 sencilla con Tutorial LMS. Luego tiene múltiples opciones de add-ons, tanto propios como de terceros. Esto sí creo que es algo que aquí le saca partida LearnDash al Tutorial LMS por la antigüedad. Es decir, al ser mucho más viejo, LearnDash tiene muchas más integraciones que Tutorial LMS en general, ¿vale? En general tiene muchísimas más integraciones. Básicamente tiene integración con todo. La verdad es que yo no he visto algo como que no tenga integración como nativa. Tiene que ser la otra herramienta, tiene que ser como muy nueva o muy rara, que casi nadie use como para que LearnDash no tenga integración. Pero tiene un montón de add-ons propios, ¿vale? Y tiene un montón de empresas, ¿vale? Que hacen add-ons para LearnDash de manera nativa. Entonces, es bastante padre porque hay muchísimas opciones respecto a las características que tú quieres extender dentro de LearnDash. Luego tiene múltiples formas de ventas, ¿vale? Ups, perdón, nos regresamos. Tiene múltiples formas de venta en cursos. Esto me gusta mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que LearnDash puede vender cursos de manera nativa. Es decir, tú puedes dentro de LearnDash configurar, vender un curso de manera individual, ponerle un precio, venderlo a través de Membresía, venderlo a través de WooCommerce, o simplemente ponerlo gratuito. Todas esas opciones dentro del mismo curso, cosa que con Tutorial LMS particularmente no sucede. Lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Luego tiene una gamificación nativa y de terceros. Es decir, LearnDash ya tiene un sistema de gamificación completamente nativa. Ojo, muy rudimentaria. O sea, de hecho, la actualización fue hace unos meses. No fue tan, tan, tan grande. Pero funciona. En términos generales funciona y va bastante bien. Yo creo que lo va mejorando poco a poco. Y además se integra muy bien con plugins, por ejemplo, de... Ahora mismo no recuerdo el nombre. Ah, bueno, Gamipress, ¿vale? De la gente de Gamipress, que son españoles, que son uno de los plugins de gamificación más grandes y potentes que hay. Y, bueno, se integran completamente con ellos. O sea, que la gente de Gamipress ha desarrollado un montón de características de puntaje. De hecho, probable, bueno, de hecho, pronto dentro de YoXIV vamos a implementar un sistema de gamificación justamente con Gamipress. Y, bueno, es bastante, bastante potente, ¿vale? Luego tenemos integración con múltiples plugins de membresía y flexibilidad en el bloqueo del contenido. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, lo mismo. Al ser Learner, es tan viejo. Básicamente tiene integración con todos los plugins de membresía que hay en la actualidad. Paid Membership Pro, WooCommerce Subscription, RESTIC Content Pro, etc. Dentro de los más potentes, hasta los que de repente no son tan potentes como MemberPress y algunos otros de estos, ¿de acuerdo? Y además de eso, al los Custom Post Types estar separados, tú puedes bloquear el contenido de manera parcial con los shortcuts que te ofrecen cada uno de estos sitios de membresía o de estos plugins de membresía, lo cual hace bastante flexible el hecho de que tú puedas bloquear ciertas partes del contenido dentro de LearnRash integrándolos con estos plugins de membresía, ¿vale? Algo totalmente comprobado. Tiene un soporte rápido y eficaz a través de un sistema de ticket de manera nativa. Este soporte rápido y eficaz está comprobado. Yo uso LearnRash dentro de Divi. He tenido varios problemas. He enviado el soporte. No tarda más de dos o tres horas en responder el soporte. Por lo menos en mi caso no ha sido así. Y lo que han respondido ha resuelto mi problema en el 100% de los casos, ¿vale? Y tiene una relativa buena integración con Divi. A ver, no tiene una integración como quien dice super nativa con Divi. De hecho, hay un plugin que se llama Divi LearnRash Kit que lo usamos justamente dentro del curso, pero que no es nativo de LearnRash. Básicamente, otro desarrollador lo ha creado y lo que hace es transformar los shortcuts de LearnRash en bloques de Divi. Entonces, está relativamente bien. La verdad es que yo ni siquiera lo usé en los cursos porque lo que sí está muy bien es que tú, todo, tanto los cursos... Bueno, más bien, los cursos tú los puedes maquetar con el... Al ser un custom post-type independiente, tú los puedes maquetar con el generador de temas o Theme Builder y te queda una cosa bastante buena. Básicamente, lo que tú quieras. Lo vemos justamente en el curso de LearnRash donde maquetamos la página de curso y la personalizamos a detalle justo como lo tenemos también en UX TV, ¿vale? Entonces, estas vendrían siendo las ventajas de LearnRash. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas de Tutorial MS. En Tutorial MS, la primera ventaja es que tiene una versión gratuita, ¿de acuerdo? Esto es algo que, bueno, no tiene LearnRash por defecto, lo cual yo creo que hace que tenga una barrera de entrada a LearnRash ahí un poco más amplia, pero, bueno, tampoco es que sea algo súper importante, ¿no? Al final tienes mucha documentación en Internet que tú puedes ver cómo funcionan ambos plugins sin antes comprar nada. Sin embargo, Tutorial MS te permite instalar una versión gratuita, lo cual se agradece porque te permite ver la interfaz, te permite ver bastantes cosas, ¿no? Luego, tiene una interfaz, a mi parecer, Tutorial MS tiene una interfaz más moderna y amigable que LearnRash. Sobre todo, ojo, y por eso lo he puesto acá, después de la actualización 2.0, donde una de las características principales justamente es el cambio en la interfaz y la mejora en el diseño general de cómo se ve todo con Tutorial MS, lo vimos justamente en videos pasados. Entonces, bueno, si no lo has visto, si llegaste aquí porque quieres ver las diferencias entre ambos y no has visto las últimas actualizaciones, tanto en LearnRash como de Tutorial MS, ve acá abajo, checa mis videos pasados, te los dejo por acá arriba también en las tarjetitas, y ahí van a poder ver pues cuáles son las últimas actualizaciones de ambos plugins, ¿vale? Completamente gratuito, lo subimos justamente acá a YouTube, ¿de acuerdo? Luego, tiene múltiples addons propios, es una ventaja, como les digo, no tiene tantos como LearnRash, pero sí tiene algunos bastante buenos. Tiene una opción de compra Lifetime, que es algo que LearnRash no tiene, esto lo veo como una característica bastante buena, sin embargo, los precios, a ver que, no son tampoco tan económicos, ¿no? Para sitios ilimitados, la opción Lifetime cuesta mil dólares, entonces, bueno, hay que hacer una mega inversión también allí, ¿no? A menos que seas una super agencia que te dediques a hacer puros sitios de cursos, le podrías sacar provecho, si no, yo creo que poco, ¿no? Luego, los campos para cursos ya están preparados para insertar la información. Esto es algo que sí me gusta mucho el doctor MS, porque, por ejemplo, en LearnRash, si quieres crear campos que digan qué vas a aprender, o materiales del curso, o etcétera, eso lo tienes que crear con ACF o Add and Custom Fields, tal de hecho, tal como lo hacemos en el curso. De hecho, en el caso de Tutor MS, no sucede. Tutor MS ya trae estos campos por defecto, lo cual te ahorra, pues, instalarte un plugin con Addback Custom Fields, crear los campos personalizados, etcétera, hacer toda esa cuestión, ¿no? Entonces, ya viene integrado, lo cual, bueno, para mí es una ventaja bastante grande. Luego, tiene integración nativa para crear un Marketplace de cursos. Yo creo que esta es una de las ventajas más potentes que tiene Tutor MS sobre LearnRash, y creo que sobre cualquier cosa que se integre con WordPress. Básicamente, Tutor MS viene ya preparado, toda su lógica y toda su programación viene completamente preparada para que tú, con un solo selector, puedas activar un Marketplace y tú puedas permitirle a diferentes profesores subir sus propios cursos y tú pagarles comisiones. Ya todo está integrado, preparado, calculado, la lógica, integrado con PayPal. No, hombre, está súper, súper integrado para que tú puedas crear un Marketplace justamente dentro de tu membresía. O sea, que si tu objetivo es crear un Marketplace de cursos, definitivamente, definitivamente, Tutor MS viene siendo la mejor opción para ti, pero lo vamos a ver más adelante. No me voy a adelantar, ¿vale? Pero era lo que les quería decir. Ya viene todo preparado para que tú puedas crear ese Marketplace de cursos, ¿de acuerdo? Luego, tiene un sistema de onboarding completo e intuitivo. Me parece que el sistema de onboarding es cuando tú apenas instalas Tutor MS, pues la primera pantalla que te sale, ¿no? ¿Cómo se llama tu academia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender cursos individuales? ¿Vas a hacer Marketplace? ¿Vas a vender esto? ¿Vas a hacer suscripciones? A través de ciertas preguntas, el onboarding te va guiando para hacer una preconfiguración de todo tu sitio y es muy intuitivo. De hecho, es hasta bonito, es hasta divertido hacerlo porque te ponen gráficas, te ponen allí algunas cuestiones súper interesantes y creo que una de las ventajas más poderosas que tiene, ¿vale? Luego, tiene paneles de información para alumno y profesor avanzados y también tiene estadísticas y gráficas para estudiantes avanzadas y nativas dentro del mismo sistema. Estas ambas cosas son iguales. Básicamente, el panel de información es el escritorio para los alumnos y los profesores. Esto es algo que no tiene LearnDash. LearnDash es una página de alumnos muy pobre, digamos, pero nunca jamás tan avanzada como la que tiene LearnDash justamente por acá. Y las estadísticas las tiene de manera nativa. Esto es algo que no tiene LearnDash. Para tú generar o ver las estadísticas de LearnDash, tienes que activar un segundo plugin que también está en la compra de tu membresía de LearnDash. Bueno, esto, la compra de un segundo, perdón, la integración de un segundo plugin que se llama LearnDash Pro Panel, ¿vale? Este plugin te permite ver estas estadísticas y estas cuestiones, ¿de acuerdo? Pero, pues eso, tienes que integrar un nuevo plugin, etcétera, y bueno, es un poco más el rollo. Y luego, TutorLMS, a diferencia de LearnDash, tiene integración completamente nativa con Divi a través de un plugin creado por la misma gente de Stenium, ¿vale? Esto es una ventaja muy buena. Sin embargo, ojo aquí al tambor, en el, o más bien, oído al tambor, en el mismo curso nosotros mencionamos que a mí particularmente, a mí, mi, mi, Jefferson Malonado, en lo individual, yo no usaría la integración nativa con Divi porque no la veo necesaria. Es decir, lo que ya viene maquetado con TutorLMS es suficientemente bonito, suficientemente hermoso como para tener que maquetar los cursos con Divi. Y, dicho sea de paso, no se puede maquetar tampoco de manera global con el Team Builder. Eso es algo que no me gusta para nada de esta integración. A pesar de que tiene una integración nativa, tú no puedes hacer un layout global para todos los cursos. Tú vas a tener que la misma plantilla, usarla en cada curso y volverla a montar y volverla a montar porque los módulos de TutorLMS en Divi te toman los datos del curso en cuestión que está viendo. Sin embargo, no te toman los datos de manera dinámica como si lo hace Lerdash porque todo lo hacemos con el editor de bloques de WordPress y ACF, que ustedes saben que Advan Custom Fields están completamente integrados con Divi y con el generador de temas. Lo hemos visto acá en diferentes videos, ¿vale? Entonces, ojo, esta integración es buena. Digo, en algunos casos puede ser súper interesante y probablemente te encante porque puedes maquetar el curso con Divi completamente, todo de manera nativa y tiene todo lo... Cada cosita de Lerdash de la página la puedes integrar con Divi. Sin embargo, si tú quieres montar un sistema global donde todos los cursos tengan las mismas características y que si tú haces algún cambiecito mínimo en una de las plantillas, se ejecute en todas las demás, esto no lo vas a poder hacer con la integración nativa de Divi. Esto lo explicamos más a detalle en el curso, en este caso el de TutorLMS, pero bueno, digo, son comentarios si es necesario que ustedes lo sepan porque seguro lo van a valorar mucho, sobre todo lo van a valorar saber. Un comentario de nuestro profesor Sergio Alaniz es que estuvo conversando justamente con la gente de TutorLMS en soporte y planean pronto hacer una actualización también de la integración de Divi, de nativa de TutorLMS con Divi. Quiero pensar y espero que así sea que van a poder integrar el Team Builder con el TutorLMS, que yo creo particularmente que es una de las mayores debilidades de esa integración particularmente. Pero no lo sé, ya veremos la actualización y obviamente cuando la actualización esté lista, pues lo voy a explicar justamente en nuestro curso de TutorLMS con Divi, ¿vale? Bien, hasta aquí vamos casi en la mitad, ahora vamos a ver las desventajas, ¿vale? Nerdash no tiene versión gratuita, desventaja clarísima. No tiene paneles de usuarios y profesores integrados de forma nativa, justo lo comentamos ahorita en las ventajas. No tiene campos adicionales para personalizar en la creación de los cursos. Hay que crear ACF, fue lo que comentamos ahora. No tiene un buen sistema de onboarding y, ojo, a pesar del video de hace unos días donde la actualización 4.0 de Nerdash sí trae un onboarding, la realidad es que solo colocaron cuatro pasos y en el primero te bloquea si no tienes licencia. Es decir, si tú no has comprado licencia con Nerdash, después del primer paso en el onboarding, no puedes hacer nada porque básicamente tienes que insertar la licencia y si no, no te dejas avanzar. Cosa que me parece un poco agresiva de parte de Nerdash. La realidad es que estos sistemas de onboarding generalmente te permiten en un botón inferior poner, ponen un botón de omitir, ¿no? Entonces tú omites un paso y bueno, creo que es lo ideal. Pero si ya desde la primera capa, desde la primera pantalla, te bloquean porque no tienes una licencia, pues bueno, no, digo, quizás lo hacen un poco para presionar y la verdad es que es bastante recomendable que todo el mundo tenga su propia licencia en Nerdash porque bueno, ahí están las actualizaciones, el soporte y todo lo demás, pero no tiene sentido que haga un sistema de onboarding sin un botón de omitir. Eso sí que es imperdonable, ¿no? Luego, no tienen forma de la creación de un marketplace de cursos de forma nativa ni sencilla. Esto es algo que me da mucho pesar de Nerdash porque si tú quieres crear un marketplace para que otros profesores vendan cursos con Nerdash, sí se puede hacer, hay formas de hacerlo, hay algunos plugins add-ons que te permiten hacer algunas cosas de algunos desarrolladores, pero no de manera nativa, es decir, no creado por la gente de Nerdash, lo cual, pues a mí me parece un poco limitante y también me parece un poco pobre en términos generales, ¿no? Luego, no tiene opción de compra lifetime, esta gente o le pagas o le pagas año con año, no tiene opción de compra lifetime y acabaron de subir los precios, queridos y lovers, cosa mala, 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 de verdad que sí. Por acá lo tengo, déjeme ver, aquí está, aquí está, bueno, esto lo enviaron hace unos días, ¿vale? Donde aquí básicamente están comentando que van a subir los precios, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los precios actuales, ojo al tambor porque ahorita vamos a ver precios, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los nuevos precios, pero bueno, vamos a verlo ahorita, ¿de acuerdo? Vamos a continuar acá y justamente los vamos a ver ahorita cuando hablemos de precios. Luego, más bien, acaban de subir los precios, aquí quizás me equivoqué, más bien, van a subir los precios, aún no los han subido, pero al sol, digo, a la publicación de este video, aún no los han subido, pero los van a subir, ojo aquí. Luego, desventaja de TutorLMS, los cursos son un CPT por separado, pero no así todo lo demás, es decir, por lo que no se puede usar el editor de bloques con Gutenberg, por ejemplo, en las lecciones, o en los temas, no se puede usar el editor de bloques con Gutenberg, solo en el curso. Entonces, al ser el curso el único CPT por separado, Custom Post Type por separado, ¿qué hay? Pues, yo creo que aquí es bastante limitante la edición de lo que viene siendo la maquetación de las lecciones o de las clases dentro de TutorLMS, ¿vale? Otra desventaja es que tienen menos addons que en Leordash. Esto es definitivo, de hecho, TutorLMS debe tener algunos 30 addons, más o menos, y en Leordash, solo de manera activa debe tener como 50, más aparte, tiene como otros 30 externos. Entonces, la verdad es que tiene muchísimos, ¿vale? En TutorLMS, solo se pueden vender cursos a través de WooCommerce. Ojo acá, Leordash tiene su propio sistema de venta, es decir, tú no necesitas WooCommerce para vender cursos en Leordash y de hecho, tenían la integración de pagos con PayPal y en la actualización 4.0 hicieron la integración nativa con Stripe, o sea que ahora en Leordash puedes cobrar tanto con PayPal como con Stripe, ¿de acuerdo? En cambio, en TutorLMS a fuerzas necesitas usar WooCommerce, no hay otra forma de vender cursos, ¿de acuerdo? Luego, tiene pocas integraciones para Membership Sites, estas tienen las capas limitadas como la suscripción a un solo curso o a todos de forma estricta. A pesar de que el TutorLMS sí tiene integración con, por ejemplo, Paid Membership Pro, con Restit Content Pro, con WooCommerce Subscription, estas integraciones no necesariamente son muy manejables, digámoslo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, con WooCommerce Membership tú puedes crear una suscripción a un curso, no a todos los cursos y esto es una de las cosas que yo veo como una desventaja completa. Con Paid Membership Pro sí puedes crear una suscripción para que se tenga acceso a todos los cursos, pero ya no podrás vender los cursos de manera individual, cosa que allí ya también hay un desfase porque si tú dices, bueno, quiero crear una suscripción para que acceda a todos los cursos, ok, pero si luego quieres vender los cursos de manera individual, no puedes hacerlo, cosa que con Nerdass y algunas modificaciones y cosas locas que se pueden configurar sí se puede hacer de ambas formas, ¿vale? Entonces, allí tienen un poco las limitaciones y luego con Restrict Content Pro, por ejemplo, también tiene integración para membresía, pero no puedes bloquear el contenido de manera parcial. Eso es algo que a mí me terminó de desencantar. De hecho, déjenme decirles que yo tenía la firme intención de cambiar todo mi sistema dentro de UXCV del Nerdash a TutorLMS, pero simplemente técnicamente hablando no puedo hacerlo porque la forma en cómo está construido actualmente UXCV, la integración que hay y los bloqueos de contenido parciales que hay en prácticamente todos los contenidos que tenemos no permiten hacer la transición a TutorLMS porque TutorLMS simplemente no permite bloquear el contenido de manera parcial. Es decir, puedes bloquear todo, puedes bloquear todo un curso y si alguien se suscribe accede a todo el curso pero tú no puedes bloquear una lección particularmente, no puedes bloquear una clase particularmente o si creas por ejemplo otro tipo de contenido como Tutoriales Premium como es el caso acá de nosotros en UXCV donde tenemos Tutoriales Premium donde lo único que tenemos bloqueada es la cabecera donde está el video del tutorial pero luego el texto en la parte inferior está libre y luego en la parte más última del cuerpo del contenido están los recursos que también los tenemos bloqueados eso no lo puedes hacer con TutorLMS lo cual pues es bastante triste digámoslo de alguna manera porque si bien si permite la integración con estos plugins de membresía como colocamos acá tienen capas limitadas y no se pueden restringir los contenidos de manera parcial de hecho justamente el siguiente punto no tiene facilidad para bloquear el contenido de manera parcial entonces nuevamente si tu intención es crear un sitio donde tú quieras bloquear solo ciertas partes del contenido o quieras tener la posibilidad de vender un curso individual pero también con membresía y con estos bloqueos parciales pues TutorLMS no es la mejor opción para ti luego tenemos un sistema no tiene TutorLMS no tiene un sistema de gamificación nativa y la integración con terceros es bastante pobre de hecho estuve revisando también por ahí con Gamipress si tiene integración con Gamipress pero no tiene tantas opciones como las que tiene en LearnDash entonces como les digo aquí si es un poquito limitante vale y luego el soporte es apenas bueno y la manera de solicitar soporte no es con un sistema de etiqueta nativo sino es a través de un formulario de contacto lo cual se me hace pues muy pues no no tan bueno digamos este y pues no sé hay que batallar un poco por allí para conseguir donde donde enviar el soporte a TutorLMS vale por lo menos es mi experiencia personal porque así me tocó a mí verlo vale entonces con eso ya vimos las ventajas y las desventajas vimos todo lo bueno que tienen ambos plugins y todo lo malo que tienen ambos plugins entonces vamos a ver ahora lo bueno la chicha los precios queridos ojo aquí en la fecha de publicación de este video TutorLMS tiene estos precios que están viendo actualmente sin embargo los precios son 20% más altos ¿por qué? porque ahorita particularmente tiene una promoción por el lanzamiento del TutorLMS 2.0 sin embargo estos los precios normales por ejemplo en el plan de agencia es de 2.99 al año en el freelancers es 199 al año y en el de individual es 149 al año ¿a qué te da acceso? individual una sola licencia freelancers 5 licencias y agencia licencias ilimitadas este pago es anual ¿de acuerdo? es todos los años y como ven tiene precios pues bastante buenos en términos generales luego aquí en el selector puedes cogerlo la estén la estén de si no no ponerlos pero básicamente son como el triple de todos estos ¿vale? el triple o el cuádruple de todo esto y ahí está ¿vale? ustedes lo pueden checar justo en los enlaces que les voy a dejar acá abajo y tiene la versión gratuita que bueno tiene alguna tiene muchas cosas limitadas pero tiene su versión gratuita y Lerdash Lerdash actualmente a la fecha de publicación de este video tiene estos precios sin embargo van a cambiar ¿de acuerdo? ahorita para el plan básico 159 dólares es 10 dólares más caro que tutorial MS y te da acceso a un sitio luego tiene para 10 sitios 189 dólares y es 10 dólares más barato y te da acceso a 5 sitios más de hecho este es el plan que yo tengo y luego tenemos el Pro Package que es de 329 dólares y te da solo a 25 sitios y aquí hay algo también allí aparte de que el precio es bastante alto con respecto a este que es 299 este ya te da acceso a sitios limitados en las licencias y este solo a 25 sitios lo cual ojo ahí por el detalle aquí una cosa mala y ojo si estás viendo este video y quieres comprar la esencia ve acá abajo al enlace que estoy dejando acá abajo y cómpralo ahora mismo porque a la publicación de este video sigue estando en este precio entonces que va a suceder queridos va a suceder que que el Nerdash va a subir los precios de acuerdo y me parece que lo va a subir en 2023 digo no he visto por acá de hecho si van a perdón aquí el 18 de abril aquí está el 18 de abril los precios van a cambiar de acuerdo entonces aquí te explican por qué lo está cambiando te meten lo del COVID no sé qué cosa bla 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 todo este tipo de cosas y básicamente van a cambiar varias cosas primero va a cambiar el precio el antiguo precio era como les digo de 159 y ahora se va a poner en 229 pero con la diferencia que vas a poder acceder a 5 sitios vale poner la licencia a 5 sitios es decir la versión más baja del Nerdash a partir del 18 de abril va a ser de 5 sitios en vez de 1 lo cual no está mal ojo está bien solo que el precio va a ser un poco más alto vale luego el de 189 que es el que yo tengo va a subir a 379 lo cual es una locura bastante ¿no? un poco te va a dar acceso a 20 sitios antes te da acceso solo a 10 y bueno te da te da soporte premium y no sé qué cosa más y luego el business va a pasar de que antes era pro va a pasar de 329 a 839 cosa que ojo ojo aquí es bastante importante el aumento pero en vez de darte licencia para 25 sitios te va a dar licencia para 50 sitios nuevamente estos últimos planes son especialmente útiles si tú eres una agencia que hace sitios web solo de e-learning ¿vale? y tú quieres incluirle por ejemplo en el precio de desarrollo a tu cliente el costo de la licencia en la EURDASH ahí pudiera ser bastante interesante de hecho básicamente tú tienes que dividir 839 entre 50 y te va a dar el precio por licencia y con eso vas a estar más que hecho ¿no? pero bueno esto van a ser los cambios de precios si tú compras ahorita la licencia en EURDASH básicamente vas a mantener el precio anterior de hecho por aquí aparece aquí aquí que los los customer existentes ¿vale? hasta esa fecha no van a verse afectados ¿de acuerdo? es decir si has comprado en 159 tus renovaciones en 2022 y 2023 van a quedar iguales ¿de acuerdo? así que bueno con eso básicamente quedaría y luego en 2023 la renovación también va a quedar igual aquí lo que no me queda a mí completamente claro es si en 2024 va a cambiar el precio yo creo que sí yo creo que sí va a cambiar en 2024 para todo el mundo entonces bueno ni modo vamos a vamos a tener que un poco aceptarlo sobre todo si estás monetizando el sitio aquí obviamente la la magia un poco de este tema de precios es que si tú estás monetizando el sitio estás generando dinero en tu sitio pues la verdad es que una licencia en 300 dólares pues tampoco te debería pesar de hecho para UX TV yo creo que UX TV solo en licencias a mí me cuesta alrededor de 200 150 dólares al mes entre todas las licencias hosting y todo al mes me cuesta más o menos eso pero obviamente pues es un negocio estamos creando contenido tenemos suscriptores renovaciones etcétera entonces da da de sí o sea una manera errónea de pensar y es algo que en Latinoamérica es muy es muy normal está muy normalizado es que tú quieres montar un negocio quieres producir mil dólares al mes en un sitio y membresía vendiendo cursos vendiendo contenido pero no quieres comprar licencia no quieres gastarte ni un centavo en licencia o no quieres gastarte ni un centavo en formación en aprender en resolver problemas en pedir soporte en pedir asesoría o sea no quieres gastar nada pero si quieres generar dinero esa forma de pensar que es muy nuevamente estoy generalizando no es en todos los casos pero de forma general está muy extendido y por eso peleo mucho con la gente que no quiere pagar o sea con la gente que dice no es que aquí es gratis o es que nullet o es que no sé lo que sea compren sus licencias chavos inviértanle a su negocio es un negocio si lo saben hacer bien y están generando dinero inviértanlo o sea quizás entiendo en algunos casos donde están comenzando no generan tanto apenas van a probar un negocio y usan por allí algún plugin nullet o lo que sea es comprensible vale estás comenzando no vas a pagar 200 dólares por una licencia si uno sabe si el negocio va a funcionar o no pero una vez que compruebes que la gente te compra que la gente le gusta lo que tú le estás vendiendo ve y compra tu licencia y actualízalo y ten tu sitio seguro actualizado con soporte y todo lo demás de verdad que es la mejor práctica y es algo que a conciencia les va a funcionar muy muy bien vale bien me desvío un poco del tema pero bueno vamos a seguir entonces ¿dónde es recomendable usar cada uno? ¿o qué recomiendo yo en particular a Lardash para instituciones educativas para empresas para academias online y sobre todo remarcado para sitios en membresía Lardash yo lo recomiendo especialmente si quieres montar una academia online con venta de cursos múltiples y de venta híbrida es decir que puedas vender tanto de manera individual como a través de una suscripción donde alguien pueda acceder a tu contenido a través justamente de Lardash ¿vale? y de un plan de membresía con prácticamente cualquier plugin que sea o sea se integra con WooCommerce Subscription WooCommerce Membership Pay Membership Pro Member Press Restic Content Pro EDD etcétera ¿no? todos ellos y Tutorial MS lo recomiendo para instituciones educativas empresas academias online y sobre todo y si tienes este modelo de negocio implementado marketplace de cursos Tutorial MS yo especialmente lo recomiendo si quieres montar una academia online con venta de cursos individuales ahí está súper potente o vender cursos a través de un sistema de marketplace con pagos de comisiones a profesores externos todo completamente integrado ¿vale? Tutorial MS tiene una interfaz hermosa la experiencia usuario para el alumno es genial los addons que tiene son fabulosos y si vas a vender cursos de otras personas o quieres permitirle que otras personas vendan sus propios cursos es lo mejor que puedes tener pero si quieres montar un sitio de membresía específicamente no es lo mejor que vas a encontrar ¿vale? y con Lerdash a pesar de que su interfaz no es la mejor tiene mucha flexibilidad está muy fácil de manejar porque se integra completamente con WordPress está súper integrado con Gutenberg con el editor completo de WordPress y puedes hacer magia con el theme builder de Divi lo cual también está genial aquí no he mencionado en ninguno de estos dos casos las integraciones que tienen con algunas otras herramientas por ejemplo Elementor o el mismo Gutenberg como tal ambos tienen integración nativa con Elementor de hecho ambos funcionan mejor con Elementor que con Divi da pena decirlo pero así es esa es la realidad pero bueno aquí obviamente hablamos sobre Divi y nos concentramos un poco sobre ese tema sin embargo si tú usas si estás viendo este video y usas Elementor o algún otro de estos maquetadores visuales bueno concentrarnos principalmente en Elementor ambos plugins tienen integración perfecta con Elementor de hecho tienen módulos nativos etcétera Leardash con Elementor si está súper súper bien integrado incluso tienen plantillas para Astra con Elementor súper buenas que puedes descargar desde el mismo panel de integración de Leardash lo cual está genial y bueno si estás aquí estás viendo esto y tienes Elementor déjame decirte que cualquier de los dos te puede funcionar bastante bien ahora ¿cuál recomiendo? ¿cuál es mejor? ¿qué me recomiendas Jefferson? ¿cuál uso? ¿cuál es mejor? la pregunta mágica del mundo señores ya está respondido si quieres sistema de membresías usa Leardash si quieres sistema de venta de cursos individual si vas a vender 2, 3, 4 cursos o 5 o 10 pero tú solito y quieres que el usuario tenga una excelente experiencia usa Tutorial MS si quieres vender uno de cursos a través de un sistema de Marketplace usa Tutorial MS si quieres por ejemplo montarle un sistema a una institución educativa o a una empresa que es algo mucho más serio mucho más formal mucho más sin tantos botoncitos ni cositas usa Tutorial MS entonces aquí aquí la idea es valorar cuál va a ser primero tu modelo de negocio cómo vas a querer vender tus cursos de manera individual a través de suscripción a través de membresía cómo los vas a vender esa es la primera pregunta que tendrías que hacer ¿vale? cómo voy a vender mis cursos una vez que tú respondas la forma en cómo quieres vender tus cursos o tu contenido en general tú vas a poder decidir a través de todo esto que mencionamos justamente en este video cuál va a ser la mejor opción para ti entonces si me preguntan a mí cuál me gusta más ambos me gustan mucho ambos tienen cosas como lo vimos cosas muy positivas y cosas no tan positivas o negativas a mí Tutorial MS me encanta por la interfaz y los botoncitos y los iconitos y los colorcitos y más con esta nueva actualización de 2.0 la verdad es que está hermoso o sea es un plugin que en cuanto a experiencia de usuario la verdad es que se lleva por encima a Tutorial MS completamente pero Tutorial MS tiene mucha más flexibilidad al momento de crear contenidos para una membresía específicamente donde tú necesites bloquear de manera parcial ciertas cosas o necesites hacer ciertas configuraciones particulares para darle acceso a diferentes tipos de membresías a diferentes tipos de usuarios a diferentes tipos de contenidos entonces esa flexibilidad tanto en la creación y configuración del contenido interno como la de la venta de ese mismo contenido hace que Tutorial MS para mí sea la mejor opción y de hecho seguramente es la que seguiré usando en UX TV de manera indefinida hasta que descubra o hasta que quizás Tutorial MS en algún momento de la vida abra justamente esa posibilidad de manejo del contenido dentro de WordPress propiamente ¿vale? así que con eso hemos llegado al final queridos dealers un poco largo el video no pensé que iba a ser tan largo pero bueno había mucho de qué hablar y espero bueno principalmente obviamente que todos estos recursos y todas estas herramientas y todos estos datos que te cabe dar sean súper positivos para ti muy importante vas a tener acá abajo los enlaces tanto las últimas actualizaciones la 4.0 de Nerd y la 2.0 de Tutorial MS y también vas a tener acceso a ambos enlaces para que puedas comprar cualquiera de los dos recuerda que el Nerd va a subir los precios y Tutorial MS tiene un 20% de descuento si los compras con estos enlaces nos estarás ayudando mucho son enlaces de afiliados evidentemente nos estarás ayudando mucho acerca de la compra de esas licencias porque ya sabes que bueno esto nos ayuda a seguir creando este contenido gratuito completamente para ti así que acá en la parte inferior de los enlaces solo dale click y compra tu licencia compren licencias chavos inviertan eso se los digo de verdad de corazón ustedes si ya tienen un negocio validado inviertan en eso y si no lo tienen pero creen en él y lo van a desarrollar y van a luchar por desarrollarlo háganlo también vale la pena la inversión como les dije yo gasto más de 200 dólares al mes al mes en puras licencias hosting etcétera etcétera porque me gusta justamente retribuir un poco eso que genera justamente la academia es decir el dinero que ustedes invierten para poder aprender en UXTV nosotros lo reinvertimos para tener herramientas de punta hosting de punta que todo esté en línea que todo esté bien que nunca haya problemas para que el usuario tú en este caso puedas acceder a los contenidos premium que siempre esté actualizado que siempre esté seguro que tus datos estén seguros invertimos una muy buena cantidad de dinero de todo lo que ingresamos justamente en ello para que tu experiencia de aprendizaje en UXTV sea la mejor ese es mi mejor consejo para todos ustedes hagan lo mismo de verdad que les va a ir bien eso es algo que es una ley y les va a funcionar bastante bien Jefferson Malono de este lado feliz de estar aquí una semana más con todos ustedes en estos contenidos en estos videos release o de opiniones que bueno me gustaría que me dejaran en los comentarios que opinan de este tipo de videos donde hago una pequeña presentación una pequeña explicación de un tema específico es el primero que hago de estas características ya no es un video tutorial como tal sino ya es como un video explicativo un video de release de opinión entonces me gustaría que dejaran sus comentarios por acá abajo qué les parece y si quieren que hagan más este tipo de videos explicando cosas que no necesariamente son técnicas pero que son bastante importantes para poder desarrollar un negocio de diseño web o desarrollar mucho más tus habilidades como diseñador o diseñadora web así que estoy feliz de estar una semana más aquí con ustedes no olviden suscribirse a este canal y por supuesto apoyarnos en UXTV.com suscribiéndote a cualquiera de nuestros planes un abrazo y nos vemos la próxima semana hasta luego un abrazo ¡Gracias!